qué tal amigos cómo están yo soy sergio colomé de seat puerto aéreo te quiero ofrecer en este vídeo el seat tarraco modelo 2023 tengo opciones con tres filas 7 pasajeros o también tengo este por acá que es la de 5 pasajeros es una unidad con motor 1.4 tsi de 150 caballos 184 libras pie de torque transmisión de sg estos asientos deportivos calefactables y también los de atrás son calefactables climatronic de tres zonas izquierda derecho y la parte trasera un infotainment de 9.2 pulgadas cuadro de instrumentos digital 7 bolsas de aire bits audio rines de 19 pulgadas faros full led los faros de niebla también son led tiene muy buen diseño muy buen carácter deportivo si tú estás buscando en un suv familiar con un look deportivo se vende en una sola versión que es tarraco fr solamente con dos variables con tres filas o con dos filas esta es la tercera fila de asientos que es para los pequeños de la casa obviamente con sus cinturones de seguridad techo panorámico está este respaldo reclinable la banca es corrediza ahí está él el control del aire acondicionado un toma corriente y una entrada se también para la calefacción de los de los asientos del aire acondicionado esos asientos que nos recuerdan a la gama cupra tienen memorias el asiento ajustable es decir que está firmado por bits audio el audio luz ambiental espejo adaptivo eléctrico tienen sensor de punto ciego asistente de estacionamiento el control electrónico de estabilidad control de tracción aviso de llanta baja él tiene el acc el acc es un control crucero adaptativo ese te va a permitir mantener una velocidad constante y una distancia constante conforme tú lo vayas allá programar dentro de tu de tu volante eso yo con gusto te lo explico aquí cuando nos veamos en realidad el vídeo es para que agendemos cita vengas a conocer sea tarraco lo tengo para entrega inmediata tengo algunos colores disponibles para entrega inmediata aquí tengo este blanco y este negro que acabamos de meter aquí a la sala de exhibición la cajuela pues naturalmente está abierta así es con pedal virtual aquí vemos que los asientos de los chicos tienen aquí perdón ahí lo puedes abatir y bueno ganarle espacio a tu cajuela esto la otra no lo trae porque bueno son 20 mil de diferencia por la banca trasera de los chicos que sea para la tercera fila que más encontramos pedales deportivos estos estribos con la leyenda efe r que se van a encender el cuadro de suelto digital ahí está vamos a cambiar las vistas el volante con las costuras rojas ya saben muy al estilo efe r el con este es el de él el acc el infotainment el doble clima cargador por inducción bueno fueron electrónico modos de manejo la verdad es un equipamiento muy pero muy muy completo vamos a apagar muy completo el que tiene y te ofrece sea tarraco fr es el precio de la versión de siete pasajeros sale contáctenme te dejo mi watts 55 49 81 36 32 tengo prueba de manejo y te dejo mis datos para que me puedas contactar te decía que tengo prueba manejo para que tú lo puedes probar traigas a tu familia se suban la conozcan con gusto te la te la muestro porque bueno trae un buen de equipamiento y me gustaría darte la conocer de manera detallada sale yo soy sergio colomé tengo entrega inmediata y sigo la orden bye bye